Nuevos tiempos, nuevos adolescentes, nuevos aprendizajes. Por eso en ESEA estamos cambiando la manera de enseñar, cultura médica, aprender haciendo. No solo es hacer, sino que es a través de lo que hacemos, lo que aprendemos, para que los chicos se comprometan y aprendan una manera de entender la realidad que les va a durar para toda la vida. Por eso este año estamos implementando aprendizaje basado en un proyecto en todas las materias y además hemos criado espacios para que los chicos interrelacionándose puedan crear una comunidad donde el aprendizaje maker sea una realidad.